Ocaeri y bienvenidos a un nuevo vídeo de Memories of Sayori antes de decir nada si me veis que se me mueve poco está este trozo de la cara no es por nada de lo de mi enfermedad ni nada sino que es porque he ido al dentista acabo de ir hace una hora al dentista y aún tengo dormido este trozo de la boca la cara porque tengo la nariz tengo esto dormido y me están molestando muchísimo pero bueno voy a hablar así muy muy moviendo muy poco la boca a ver si me sale bienvenidos a un nuevo vídeo de Memories of Sayori creo que ya lo he dicho pero es igual hoy os voy a hacer el vídeo ya os dije que haríamos votaciones por si queríais ver primero un vídeo de referente a un producto de Kiki's Delivery Service o de un producto de mi vecino Totoro y ganó la de Kiki estaba muy igualados pero luego empezó ya a ganar la de Kiki hasta ayer que cerré ayer creo que cerré las o antes de ayer no me acuerdo las votaciones y si ganó Kiki entonces ya os dije cuál sería el producto que vais a ver hoy y lo que os digo es que el producto que vais a ver de Totoro el lunes está en Instagram así que si sabéis si me voy a enseñaros en el próximo vídeo que es una cosa enorme que no lo voy a poner por la mañana porque es que no creo que este finde no me va a dar tiempo de grabarlo es más estoy haciendo este vídeo hoy viernes para poneroslo mañana sábado con esta boca así porque es que no he tenido un momento ahora que estoy fijando que tengo el labio los labios muy muy inflados claro es que todo el rato y con la boca abierta no penséis mal bueno pues lo que íbamos después de también de este casi dos minutos de introducción que no hacía falta pero bueno yo os lo explico vale pues vamos a ver el producto que ya os digo no lo he abierto aún tengo aquí todo lo que supongo que voy a necesitar porque quienes habéis visto la foto quizás no lo sabéis pero es una hucha en la que Gigi se mueve cierra los ojos saca la lengua es muy chulo es muy chulo y encima tiene música es que no es sólo un donde tiras la hucha y hace un ruido no es que hay varios varias pistas de música de la banda sonora de Yogi Saishi de la película y Gigi se mueve así que me está costando hablar esto me recuerda a lo que no me gusta recordar de cosas ya sabéis que pero bueno así que vamos a ver antes de nada mirad la caja es esta tenemos aquí a Gigi que esto mi hijo cuando lo vea me lo va a quitar porque le gusta mucho Gigi ya os digo que está enamoradísimo del Gigi grande a deciros que estoy aquí en mi habitación normal porque es que ahora no podía ir a la habitación del niño porque tenía que tener aquí todas las cosas las tengo aquí en apoyadas en la silla así que por eso estamos aquí quiero decir que haría los vídeos de Ghibli en la otra pero no hoy aquí pues lo que decía tenemos esta súper hucha que cuando la vi dije ay qué chula pues sí me gustaría conseguirla como la del sin cara dije ay pues sí quizá me la compre y lo dejé estar pero luego vi un vídeo resulta que es que hay varias pistas se lo mueven los ojos se mueve la lengua dije ay qué chulo lo quiero y así que por eso lo conseguí que ahora os digo dónde lo vas a poner a lo de calcifer creo que sí sacar el reloj de de sakura ves que ahí también iba a venir iba a ir otra cosa pero es que seguramente mi hijo me lo va a coger cállate ya y empieza a enseñar verdad vamos a ver ya os digo no claro no sé qué pilas usa no sé si si aquí lo pone son dos vale dos las tengo aquí no sé si lo tengo que abrir con un con un de esto que no me sabe el nombre ahora con un tornavis iba a decir bueno si esto esto una un abridor que lo digo ya está también tengo las monedas tengo todo pero aún no sé cómo será como no vaya bien vais a ver qué quiere comprar un producto defectuoso espero que no aquí está así que es una mucha grande aquí sí que puedo hacer ahorro estoy en modo mago pues puedo ahorrar bueno modo mouse y no pero bueno así que aquí sí que caben porque en la en la hucha de el viaje de chihiro es muy chula pero que habían sólo cinco monedas no no había más espacio pero mirad aquí tenemos como si fuera una lata es una lata de metal y aquí tenemos allí y sacando la lengua y aquí tenemos la radio de kiki y vamos a ver primero cómo se abre vale se abre así segundo tiene pilas yo supongo que no tiene pilas vamos a abrirlo he hecho bien de traer esto vamos a ver es que os digo no he escuchado ni que ni cómo es la música no sé cómo se oye no sé si es música tipo caja de música si es si es tipo la de la princesa monóquica que os enseñe pilas dos pilas de un momento que las cojo mi hijo va a estar todo el día metiendo monedas suyas no claro pero ya verás abrimos las pilas me hace falta que os enseñe de qué marcas son las pilas como me molesta tener media nariz dormida es que no puedo ponerla bien vale venga vamos ya está vamos a poner las pilas y ahora espero que no haga nada york porque primero tengo que poner esto vale no hecho nada supongo que no me he puesto ninguna moneda y dicen que que la música es aleatoria dependiendo de la aleatoria y que también los movimientos de y allí también son aleatorios no sé si va a abrir la voz o no va a sacar la lengua si va a cerrar un ojo si va a No sé, ahora lo vamos a descubrir entre vosotros y yo. Entre todos vamos a descubrirlo. Vale, Gigi, ya estás a punto. Volvemos a ponerlo aquí. Aquí pone Kiki's Delivery Service Coinbank Dancing Gigi. Es la hucha de Kiki con el Dancing Gigi, el Gigi bailador. Bueno, empezamos. A ver, te pongo solo 20 centímetros, ¿eh? Bueno, solo he hecho un tiririr, pero habéis visto que ya me ha movido la cabeza y he cerrado los ojos. Otro. Ah, pues resulta que no es música. Son soniditos, bueno, sí, de la banda sonora, pero de momento no ha habido ninguna pista larga. Me suenan mucho las músicas que se oyen, pero claro, podían ser todas, pero no se puede pedir más. Me he quedado con la cara así. Me echaba, mira, yo claro no lo sabía Pero me echaba que la música sería más larga Pero no, claro, es normal Hacen solo un trocito y ya está Creo que ya hemos hecho todas las pistas que había Sí, creo que sí Me estoy quedando sin monedas Sí, ya está, son estas Yo pensaba que sería más largo, pero no Pero claro, es que es buenísimo, ¿verdad? Es que se mueve ¿Y por qué te quedas así ahora con cara enfadada? Mira, tiene cara enfadada como diciendo ¿Qué pasa? Esto se le va a quedar a mi hijo seguro Vamos otra vez a ponerlas Espera, saco las monedas Que sí, que le voy a dejar a mi hijo Porque últimamente, ya os digo, le encanta Gigi Y le cuida muy bien las cosas Así que le voy a dejar que vea al Gigi Lo chulo que es Que mueve la cabeza La lengua Vead, no sé si lo veis bien Sí, ¿no? A ver Ah, pues Esta sí, que ha sido larga Entonces, ¿cuántísimas canciones tiene puesto esto? A ver si lo puedo ver en algún sitio Claro, aquí está todo en japonés Pero es que estoy intentando ver Si hay varias Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete pistas de audio Porque aquí lo ponen Aquí te ponen las canciones que hay Esta ha sido la más larga Es muy chulo Y sigue el... Es que además Gigi sigue el ritmo De la música o del sonido que salga Mira, aquí tenemos algunas capturas De la película Ey, esta me ha gustado La de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti A ver otra vez Venga, va Última Muy bien, Gigi Ya sabes qué vais a hacer después El Albert le va a empezar a tirar cosas Mi hijo que se llama Albert va a empezar a tirarle monedas Y monedas y monedas Pues, oye, está muy bien Es muy chulo Está muy bien hecho Además que es que tiene Voy a decir El de Chihiro era solo que abría la boca Y se tragaba la moneda Y ya está Pero este mueve los ojos Bueno, abre y cierra los ojos Mueve la cabeza, la lengua Es muy chulo Y encima Al ritmo de la música Esta tampoco no la habíamos oído, ¿verdad? Me estás haciendo quedar mal con la gente Porque estoy diciendo que solo haces musiquitas pequeñas Y ahora ya me llevas tres de largas Por eso dicen que es aleatorio Otro, otro Esta no Esta no es Esta es cortita Esta solo es un sonido No, si podría ir probando Y así podríamos ir viendo todas las músicas Pero no Lo dejamos así Espero que se haya gustado Porque de verdad que es muy chulo Y yo ahora le voy a dejar esto preparado a mi hijo Para que vea Y se lo va a quedar Y lo va a dejar en su mesita de noche No pasa nada Es mi hijo Aquí tengo muchos gigis ya Bueno, ahora de momento solo tengo al gran dote ahí Y alguno por ahí Y alguna cosilla que tendré que poner ahí En la mesa Por ejemplo, hay una cosa más de Totoro Que tendré que poner ahí Así que como no tengo espacio Pues le tendré que dejar a mi hijo Ya veremos A ver quién se lo queda Bueno chicos Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Ahora voy a hacer También voy a grabar el vídeo Que voy a subir el lunes Porque ya os digo Este fin de semana No sé si voy a poder hacer vídeo Porque el sábado Viene familia Y el domingo Me voy a ver It 2 Voy a ver la película En una sala 2D Que no es dos dimensiones Bueno, si es como 2D Dolby No sé qué Dolby No sé cuántos Una sala de ahí Cerrada Con sonido arriba Abajo En todas partes Buah, qué chulo va a ser De verdad Tengo unas ganas Me encanta Bueno chicos Pues hasta aquí este vídeo Y ya os digo Ahora voy a grabar El otro vídeo De una cosa de Totoro Que voy a subir el lunes Así que Atentos al lunes Espero que si os ha gustado Sigáis mi canal Que veáis los próximos vídeos Que voy a ir haciendo Me cuesta hablar deprisa Y bueno Pues nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias por verme Y hasta la próxima Y feliz fin de semana Adiós a todos Y Terechai Bye Chau